Un jardín de cítricos, desde los tradicionales a los más exóticos. Aquí tenemos la mano de Buda. También un cítrico muy peculiar, muy aromático. Se utiliza en la alta cocina para aromatizar los platos. No es el único cítrico procedente de Asia que se cultiva de forma experimental aquí, en el Centro de Demostración Agraria del Llano de Molina. Tenemos una colección de cítricos, como por ejemplo el Faustrime, el caviar cítrico, la bergamota, la lima birs, la lima kafir, la mano de Buda. Dentro de las variedades tradicionales, que son las que están ya en plena producción, lo que hacemos normalmente es hacer una... Bueno, calculamos las producciones medias por ejemplares. También hacemos cálculos del peso medio de los frutos. Y bueno, pues vamos preparando fichas, anotando las características principales de cada uno de los frutos. Se trata de conocer y estudiar nuevas variedades, como el famoso yuzu, o esta especie de lima muy parecida al caviar cítrico. Este es el Faustrime. Es un híbrido entre el caviar cítrico y la lima cuat. Son frutos muy demandados, en especial en la cocina de vanguardia. De ahí la importancia de su estudio y de transferir los conocimientos que se van adquiriendo a estudiantes y agricultores. Se llevan a cabo diferentes actividades, tanto formativas como, por ejemplo, las prácticas que se llevan a cabo con los alumnos para obtener el carnet de fitosanitarios, o otras actividades como pueden ser la poda de frutales, etc. Y a su vez, pues también se llevan a cabo diferentes proyectos de transferencia tecnológica. Es el objetivo de este centro de demostración agraria desarrollar proyectos de interés para el sector agroalimentario regional, principalmente relacionado con la fruticultura.